Doc, estamos aquí en el Banco Nación, vemos detrás nuestro una larga fila como todos los días, porque hay gente que viene a cobrar y a hacer distintos trámites. Por otra parte, bueno, pasó el censo nacional, fue en mayo, y a esta altura no hay datos todavía, pero sí hay quejas de los censistas y de los jefes de radio que no han podido cobrar todavía por la tarea que realizaron. Tampoco hay respuestas ni una fecha donde digan que van a cobrar por la tarea que hicieron. Lo cierto es que se conoce que el monto se podría depositar en cuentas corrientes o en cajas de ahorros del Banco Nación. Son muchos los censistas que hacen reclamos a nuestra línea vecino, pero todavía no hay certeza de cuándo será la fecha para cobrar por la tarea que hicieron. Volvemos con ustedes. Muy bien, muy bien, gracias Eva, muy amable.